Bueno, la experiencia de filmar con VRLU fue tremenda, fue una experiencia enriquecedora, aprendí un montón, disfruté muchísimo el proceso, el equipo de VRLU, el equipo humano es extraordinario, además de la tecnología, son gente tremenda y la experiencia de grabar con esta calidad en todos los sentidos, pues definitivamente fue maravillosa. ¡Gracias!